Cientos de voces que clamaban hermandad, justicia e igualdad tuvieron lugar en el Festival Cantares, fiesta de trova y canción urbana, que se llevó a cabo este sábado en las islas de Ciudad Universitaria, logrando reunir a destacados cantautores como a Isabel y Tita Parra, Fernando Delgadillo, Oscar Chávez y Caetano Veloso. Entre familias, parejas y amigos, dio inicio al mediodía el primer festival dedicado a la trova y la música urbana que organiza la Secretaría de Cultura Capitalina, en el interior de la Ciudad Universitaria, recinto que ha atestiguado importantes manifestaciones estudiantiles y sociales de alto impacto en la memoria histórica del país. El festival contó con la asistencia de alrededor de 20 mil personas, quienes debajo de un sol intenso pudieron presenciar en vivo el regreso de Oscar Chávez a la universidad que inspiró varias de sus canciones. Alrededor de las 4 de la tarde, los capitalinos comenzaron una ovación aún más grande, ante el inicio de la presentación más esperada, el cantautor brasileño Caetano Veloso, por primera vez en la UNAM. Caetano Veloso estuvo acompañado de sus hijos Seca, Tom y Moreno Veloso, con quienes interpretó grandes éxitos de su discografía y algunas canciones que conmemoraban la memoria de Joao Gilberto, cantautor brasileño acaecido recientemente. Todas sus canciones fueron ovacionadas por la conmoción y la nostalgia de un público expectante ante la presentación de uno de los grandes compositores del siglo. El espectáculo del cantautor brasileño finalizó con la interpretación de canciones representativas del repertorio mexicano y los aplausos del público. Al finalizar el concierto, el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, entregó un reconocimiento a los músicos participantes y un nombramiento especial a Oscar Chávez como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Con información e imágenes de Marco Basurto, Notimex.